¿Quién recuerda ese procedimiento del péguelo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque dentro de los niveles de resistencia, esa persona podía causar una agresión letal. ¿Para quiénes? Para él mismo, para los acompañantes que eran los familiares o para los funcionarios de policía. Gracias a Dios. ¿Señor? Él alcanza a decir unas palabras, cruza palabras con la persona. ¿Sí? Entonces llega directamente al diálogo. Que el diálogo fue improductivo, sí, claro. Pero pues directamente al uso de las armas, no. Sí, claro. Eso ahí, venga, mi hijo, suelte el cuchillo, venga, vea. Eso me imagino que lo tuvieron su rato. Entonces, en ese orden de ideas, empezaron aquí, subieron aquí, hicieron una estacionaria aquí, no sé cuánto tiempo se hayan echado aquí y procedieron a hacer el uso de la fuerza. Pero miren, llegaron acá al uso de la fuerza y automáticamente cuando redujeron a la persona que estaba ahí amenazante, que tenía el cuchillo y estaba amenazando a los funcionarios, a los familiares, lo redujeron. Utilizaron la fuerza y prácticamente de la escala se volvió a reducir y pasaron a presencia policial porque ya el personaje estaba reducido. ¿Cierto? En ese orden de ideas, ¿hubo resistencia física? Sí. Hubo resistencia física, ¿cierto? ¿Hubo agresión no letal en ese procedimiento? No, sí señor, no letal. Sí hubo, sí hubo agresión letal. Sí hubo la Taser, el Taser. Porque el mismo se agredió, el mismo se lastimó. Él mismo se lastimó, ¿cierto? Eh, 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 perdón, ¿hubo agresión no letal? En la regula era hubo agresión no letal, perdón, mil disculpas. Sí, 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 sí. ¿Y hubo agresión letal? No hubo. No hubo agresión letal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues el señor se cortó, pero solamente se ve que se había cortado las manos. Entonces, en ese orden de ideas, así se usó los niveles de resistencia activa dentro de lo que es la pirámide que se creó ahí. Entonces, digamos de que el peligro para el policial, aquí hubo un peligro para el policial, eh, genere amenaza para la seguridad ciudadana. Entonces, miren que aquí se aplicaron estos principios. ¿Había principio, eh, había peligro para el funcionario policial? Sí. ¿Había, eh, amenaza para la seguridad y convivencia de seguridad ciudadana? Sí, también, ¿cierto? Bueno, entonces, ahí quedó terminado. Decimos de que el uso de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales se debe circunscribir a los siguientes presupuestos. Entonces, para utilizar la SP 2022, que va hasta el año que viene, ¿tiene que ser de dotación oficial? Sí. ¿Tiene que haber capacitación? Sí. También. En medio de la coyuntura que se presentó con lo de la protesta social cuando estaba en su punto más álgido, recordemos que hubo un político que empezó a decir que, pues, prácticamente los procedimientos y las armas que utilizaba la policía eran ilegales. Entonces, ese señor, pues, estaba diciendo su falacia porque eso no es así, ¿cierto? Ya ahora les voy a explicar por qué. Continuemos con la clase. Decimos que el personal de la Policía Nacional no podrá utilizar en el servicio armas, municiones, elementos y dispositivos que no sean de dotación oficial. Entonces, aquí mi patrullero, muy enérgico y todo, pero 6-1 con esa situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros de dotación no nos dan ladrillos o piedras. Todo funcionario de la policía, al término del servicio, está obligado a entregar las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales que se le hayan asignado para el mismo. Esto está dentro de la resolución de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, salvo autorización expresa, en contrario, emitido por el superior competente. Acá en Cartagena, cuando se presentó lo del asesinato de los tres compañeros en la Y de el barrio Olaya, automáticamente mi general, en ese entonces yo creo que estaba mi general Rodríguez, el que está ahora de mi Z4. En ese entonces, mi general Rodríguez nos autorizó a todos llevarnos la pistola, cargar la pistola para defendernos, pues para estar pendientes porque la cosa se había puesto fea. Entonces, fíjense que aunque aquí dice que no se puede, pues si el comandante autoriza, pues no va a haber ningún problema. En la misma forma, están obligados quienes salgan en uso de vacaciones, permisos, licencia y capacidades, excusas de servicio, suspensiones, capacitaciones, etcétera, a no cargar armas de fuego. La clasificación de las armas, municiones, elementos y dispositivos letales por la Policía Nacional, las que emplearán en el servicio de policía, son aquellas clasificadas de manera técnica como mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas, dispositivos de control eléctrico y auxiliares. Entonces, así, entonces, se colocaron en unos cuadritos, ya ustedes las conocen o las leemos, muchachos. Yo creo que estas, pues ya son conocidas. Entonces, aquí están las mecánicas cinéticas, son los fusiles lanzagranadas, está la escopeta 12, los lanzadores de red de nylon, lanzador de munición esférica, munición de goma, cartuchos de impacto dirigido, cartuchos impulsores, munición cinética. En agentes químicos encontramos dispositivos lanzador de pimienta con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido, granadas con carga química, granadas fumígenas. ¿Hay algún compañero del ESMAD por aquí? Cartuchos con carga química, cartuchos fumígenos. Están las acústicas y lumínicas, que son las granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, granadas de múltiple impacto, granadas de aturdimiento, granadas acústico, largo alcance y nominal. Están las eléctricas y auxiliares, que son los lanzadores de múltiples eléctricos, pistolas de disparo eléctrico, dispositivos de control eléctrico, bastón policial, dispositivo de shock eléctrico, lanzador de flash, bengalas, animales entrenados, que pueden ser los pastores belgas, vehículos antimotines, antidisturbios y dispositivos lanza agua. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, lo que les estaba diciendo con respecto a lo que el político manifestó, diciendo que este tipo, toda esta cantidad de armas que utiliza la Policía Nacional eran ilegales, que eso no se podía utilizar. Pues, el señor estaba diciendo una mentira, porque prácticamente para que cada uno de este tipo de armas ingresen al país, primero, ingresen a las filas de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, todo ese tipo de armamento es validado, verificado por Naciones Unidas. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese orden de ideas, Colombia ha suscrito varios convenios, los que pues le dictan de que las armas o los elementos que vaya a adquirir, pues tienen que estar enmarcados en la protección de los derechos humanos. ¿Cierto? Entonces, ahí el señor estaba mintiendo, pero pues ustedes saben que la gente camina para donde va, para donde va lo que les conviene. Señor. Este, Patrimonio Bermúdez, investigado de armamento, esas situaciones de los elementos que está usted haciendo, comento, eso sí, eso por lo general, ellos están por una norma internacional, todos los elementos de menos letales, letalidad reducida o armas de fuego, de acuerdo a los convenios de Ginebra, de acuerdo a la norma técnica internacional para los no letales también. O sea, todo está configurado en un estándar internacional. Sí, señor. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, miremos a ver cómo terminó la encuesta, muchachos. Entonces, lo que les preguntaba, ¿qué puede un miembro de las fuerzas militares aplicar la resolución 029-030? Entonces, hubo seis compañeros que dijeron que sí y nueve compañeros que dijeron que no. En total fueron 15 respuestas. Compañeros, esta resolución va específicamente dirigida a los miembros de la Policía Nacional. Entonces, en ese orden de ideas, las fuerzas militares no lo van a poder utilizar, así haya asistencia militar, que es uno de los medios de policía, dentro de lo que es el ordenamiento jurídico en derecho de policía. Este reglamento está creado para lo que son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Eso para que lo tengamos presente. Listo, muchachos. Hay a los que de pronto tenían esa parte clara. Y la otra pregunta, decíamos de que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede dispararle con un arma de fuego a una persona que lo está amenazando con un machete. Entonces, hubo cinco compañeros que dijeron que no, que equivalen al 38 por ciento y ocho compañeros que dijeron que sí. En total, un total de 13 respuestas. Aquí les digo, por eso les iba a explicar lo del principio de Tuler, pero desafortunadamente se me olvidó cargar ese bendito video. Les iba a hacer un video, les iba a hacer un video. Muchachos. Nosotros, dentro de lo que vimos acá. Regálenme un segundito, yo me devuelvo. ¿Dónde está? Esta palabra. Arma de dotación. Es un arma de dotación. Aquí, el uso de armas. ¿Cierto? El uso de armas. Fue suministrada por la institución como elemento de dotación oficial para prestar el servicio de policía. Si usted tiene una pistola y usted que y usted ve que viene una persona con un machete a atentar contra su humanidad, o sea, los que de pronto no usen el arma, tienen que recapacitar en ese, en ese, en esa, en esa, en esa situación. Porque a nosotros nos están dando esas armas para defendernos y para defender a los demás. Eso es tan parado en la Constitución. Que el disparo que le hagamos a la persona tiene que ser en un lugar que no comprometa su vida. ¿Cierto? Porque para eso hemos recibido una capacitación. Acá no lo dicen. Fue capacitado por la institución para emplear este tipo de armas. Entonces, que sí, que en ese momento la persona viene corriendo, va a ser muy difícil de pronto uno asestar un punto en el que la persona no vea comprometida su vida. Pero pues, esa es la idea. ¿Cierto? Usted tiene que utilizar su arma de dotación. ¿Ah? Pero bueno, y un abogado no se puede pegar ahí por desigualdad de armas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Eso no existe. Eso no existe. La igualdad de armas no existe en ningún lado. ¿Oyó? Se lo digo, compañero. Y claro, de pronto hay, de pronto hay mejor, mejor explicado también es, es abocar el principio de la proporcionalidad. Ya que pues, un machete, un arma cortocunzante con una persona tal vez de pronto alterada y drogada puede ocasionar la muerte igual que un arma de fuego puede ocasionar la muerte. Entonces, son dos armas totalmente, sí, son proporcionales. Incluso también un objeto contundente, un objeto contundente puede acertar un golpe certero en cualquier persona o en un funcionario policial que también le puede causar serios daños a la vida. Es un arma contundente, es un machete, un garrote, una piedra, es un arma contundente. El machete no es un arma contundente. El machete es un arma cortocunzante, es un arma ya, pues un arma ya, letal. Pero entonces, miren. El arma contundente. Fíjense, les hago esta pregunta, muchachos. Dentro de las manifestaciones, los jóvenes estaban tirando piedras, entonces decían, no, que es que nos están tirando piedras y la policía nos tira. Es que nos están tirando piedras, no, que es que nos están tirando piedras. Pero yo le hago una pregunta, ¿con una piedra no le pueden quitar la vida a una persona? Claro que sí. Sí. Entonces, en ese punto también es que... Entonces, en ese orden de ideas, y volviendo a esta parte de aquí, a nosotros no nos dieron... El Estado no nos ha proveído de piedras, no nos ha dado piedras para nosotros tirar piedras. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, no estoy diciendo de que los funcionarios que estén en esas manifestaciones van a coger y van a empezar a disparar. Porque eso va también en contra de la ley. Pero sí va a utilizar los elementos de dotación para los que fuimos capacitados para utilizarlos. Entonces, ahí llega el compañero del ESMAD y lanza su granada de aturdimiento. El compañero del ESMAD que lanza su granada de gas lacrimógeno. ¿Cierto? Pero ¿para qué un funcionario se va a poner a tirar una piedra? Vuelvo y le digo, sale uno de esos jóvenes herido o pierde la vida por una piedra. Y créame que si lo ven en un video tirando piedras, usted ya está metido en el baile. Y a lo que decía la compañera, manifestando lo de la igualdad de armas. Igualdad de armas no hay. Porque en ese orden de ideas, nosotros debimos haber recibido entonces un machete para los procedimientos. Pero a nosotros no nos han dado machete para atender procedimientos de policía. ¿Cierto? Y una tonfa no es igualdad de armas con un machete. Y una tonfa, entonces, usted tiene que ser un sensei con la tonfa para defenderse con una persona que le viene a atentar con un machete. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con el uso de las armas. No le vas a descargar, pues, el proveedor y los otros 15 cartuchos a un cortabuñas, ¿no? Ya es pericia. Entonces, acá volvemos. ¡Qué vicia! Entonces, acá volvemos. ¡Qué vicia! ¡Qué vicia! ¡Qué vicia! ¿Qué vicia? Entonces, volvemos y decimos. ¿Ah? Entonces, decimos. Decimos. Ah, venga, déjeme aclarar este puntico comando y ya le doy la palabra. Entonces, decimos. ¿Es necesario? ¿Era necesario usar el arma? Sí, señor. ¿Proporcional? Por lo que llegaba, sí, señor. ¿Fue proporcional? Por lo que les dije. ¿Fue proporcional o no fue proporcional? 5.60, mi señor. 5.80. Sí, señor. Y entonces, aquí viene la parte que muchos compañeros temen proceder porque fue racional. Entonces, usted tiene que tratar de que ese, el impacto que usted le genere a esa persona, quede en un lugar que no comprometa su vida. Entonces, usted le puede disparar a una pierna, le puede disparar a un brazo, ¿cierto? Le puede disparar a un brazo. Sí, sí, o sea, darle un punto y sin se vicia, obviamente, ¿no? Porque pues ya, si le pega más de, pues ya le entregaría a ese vicio. Usted lo que tiene es que neutralizar la amenaza, reducir la amenaza. Y en ese momento, apenas la haya controlado, la haya superado, pues proceder. Pero entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, muchachos. Es que muchas veces, en mi cabo, hay policías que le dan miedo proceder en ese caso porque, pues, se les va a venir una investigación y todo, pero siempre van a salir exonerados. Obviamente se va a realizar, van a abrir una investigación, pero siempre van a salir exonerados. Es que yo lo que, lo que yo digo es que el miedo a proceder es por el desconocimiento que muchas veces tenemos de las normas. ¿Sí me entiende? Las normas, sí, señor. O sea, para eso crean un derecho de policía. Yo por eso a este canal le puse derecho de policía, porque es que hay unas normas que dicen, vea, policía, actúe con esto. Estas son sus herramientas para trabajar. Entonces, yo antes era de los que decía, no, es que los derechos humanos nos tienen jodidos. No, los derechos humanos están ahí y sí, son unos derechos, pero no son absolutos. Como un compañero que en medio de las protestas le hacía la aclaración a unas personas que estaban ahí manifestando. Él les decía, no, es que no son absolutos. Esos derechos no son absolutos. Sí, usted los adquirió porque son derechos humanos, pero también hay unos deberes que están metidos ahí en la Constitución y en las demás leyes. Entonces dicen de que usted tiene derecho a manifestarse, pero que si usted en medio de su manifestación cogió y empezó a bloquear una vía, pues está ya incurriendo en una conducta punible, un tipo penal que dice que usted no puede tapar esa vía. Cierto, por qué? Porque pues usted no está solo en el país, usted no está solo aquí. Entonces, en ese orden de ideas es conocer no las leyes, porque yo no soy abogado. Yo no soy abogado, pero en ese orden de ideas conocer al menos lo mínimo para uno tener una herramienta con la cual proceder. Pero entonces un policía que no tiene las herramientas, que no le es muy difícil, porque imagínese a usted le dan un taller lleno de herramientas, taladro, le dan pulidora, le dan cepilladora. Imagínese un taller de carpintería a usted le ponen las mejores herramientas, pero si usted coge y trabaja con un serrucho viejo, que hace trabajando va a trabajar mal. ¿Sí o no? Bien, si hay una preguntita. Señor. Bien, si hay un caso que le sucedió a un compañero que le tocó utilizar el arma de fuego contra una persona que se acercaba con un machete. Obviamente, atacar contra la integridad del compañero, pero la persona es de contextura alta, gruesa, morena, fuerte. Al compañero le tocó accionar el arma de fuego, pero tratar de que la persona quedara neutralizada. Sin embargo, se sobrepasó de los impactos que le causó a la persona y por ese lado el abogado lo quiere, lo quiere perjudicar el compañero. Venga y le digo la persona cuando el compañero le pegó, le pegó el primer disparo. La persona no se detuvo. Exacto. Continuaba en su marcha a tratar de agredirlo. Sí, pero falleció la persona en el hospital. Pero lo capturó. 560. Bueno, si lo capturó, es que ahí, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede dejar los procedimientos a medias. Si usted utilizó su arma de fuego, es porque ese tipo estaba cometiendo, o sea, estaba cometiendo algo malo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, de una vez, capture, lo capturo, le leo sus derechos de persona capturada, le digo al compañero, vaya llenándome los formatos, me los llevo para el hospital, ¿cierto? Para garantizarle sus derechos humanos como persona capturada y allá en el hospital voy redactando mi informe, ¿cierto? Con las situaciones de tiempo, modo y lugar. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué, ¿cierto? Llenando, acogiéndome a esos principios. En ese orden de ideas, le informo a mi superior jerárquico y una vez le informo al señor fiscal que esté de turno. Vea, señor fiscal, pasó esto, 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 y tengo a la persona capturada acá en el hospital tal, ya le llevo su epiquisis, ya le llevo los documentos que le tenga que llevar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se vaya brindando. Con respecto a lo del disparo, yo sé que eso uno hablando, eso sí, eso es muy bonito, que de pronto en el procedimiento uno de pronto se aturde, pero uno en ese tipo de, en ese tipo de situaciones, uno tiene que tener la, la mayor lucidez para no incurrir en situaciones que vicien el procedimiento de policía y diga lo que usted está diciendo, el abogado se le está pegando. Todos sabemos que de pronto ese procedimiento él lo hizo para defenderse, ¿cierto? Pero ahora él dice que el abogado se le está pegando porque de pronto dejó situaciones que dan para que el abogado diga aquí hay por donde defender, ¿cierto? En ese orden de ideas. Por eso era que les quería explicar lo del principio de Tule. Eso me lo explicó a mí un señor general, que el señor era, es una lumbrera. Y yo dije, tiene razón. Y se los voy a explicar. Yo el día de mañana, Dios mediante, hago el video y no sé, ustedes me dirán si hacemos una clase relámpago de 15 minuticos y explicamos esa situación. Ustedes me dicen, o lo dejamos ya para la siguiente clase. Se sienta mañana, mi cabrón. Bueno. Se sienta, mis seis, cinco, ocho. Entonces, para mañana, compromiso, la clase, les voy a explicarlo del principio de Tule. Entonces, en ese orden de ideas, el compañero tenía que haber realizado ese procedimiento de forma tal de que el abogado no se pudiera pegar. Entonces, mínimo, de pronto el compañero se asustó y no capturó. Había que capturar. Eso es lo primero. Vea, capture. De una vez, capture. ¿Cierto? Que usted no se conozca el delito. Hermano, métase a la página de la Secretaría del Senado en Internet y usted o busque en Internet el delito. Porque yo, la primera captura que hice, a mí se me cayó. ¿Por qué? Porque yo coloqué ataque a servidor público, a funcionario público, ni recuerdo. Y a mí la fiscal se me echó a reír en la cara. ¿Cierto? Porque ese delito no existe. Entonces, son ese tipo de cositas. Por ese tipo de cositas, se le empiezan a uno a pegar los abogados. Entonces, el abogado dijo, no, pero es que, ¿cuál ataque a servidor público? ¿Cierto? Entonces, es tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, muchachos. Otra cosa que de pronto pudo haber sucedido. El compañero tardó en trasladarlo a... ¿Alguien iba a preguntar algo? No, amigo, estoy contento de que el compañero como que... Bueno, tengo entendido, Mikado, que pues que servicia es cuando ya reduce usted la persona y sigue disparándole ahí la persona le tiraba en el piso y usted le sigue esperando. Eso es servicia. Pero si la persona no se detuvo y tocó meterle otro tiro, pues se le mete otro tiro. Pero entonces ya como si usted le pegó el primero en la pierna y no se detuvo, pues entonces ya toca buscar el pecho para así mismo, pues ya tratarlo de reducir y evitar tantos tiros a esa persona. ¿Tanto daño? Pues sí, compañeros. Entonces, son ese tipo... Ahí con el respeto, compañero, es un caso que sucedió en Boyacá, en un municipio. Los compañeros llegaron a atender un requerimiento de policía. Entonces, allá los compañeros recibieron con disparos de 38. Uno de los que iba en la patria le disparó ahí al ciudadano. Le pegó tres disparos en la parte delantera del cuerpo, en la parte delante del cuerpo. Y le colocó seis disparos en la espalda. Después de que estaban ahí, llegó otro de los ciudadanos allá como auxiliar al ciudadano. Y el otro compañero le descargó tres disparos más al que llegó a auxiliarlo en la espalda. Y ahí los capturaron por sedicia a los dos policías. Entonces, mire, ya, volvemos a la tabla. Sí, prácticamente, por no decir más. Volvemos a la tabla. ¿Fue racional? ¿Fue proporcional? ¿Fue necesario? ¿Sí se fija? Nos vamos a esos principios. ¿Fue necesario? ¿Fue racional? ¿Fue proporcional? Entonces, ahí hay que hacerse la evaluación, muchachos. Hagámonos esa evaluación. Acá hay un señor coronel que siempre dice, piense 30 segundos. 30 segundos. Lo dice mi coronel, mi coronel Carrillo. Piense 30 segundos. Antes de que proceda. 30 segundos. Epa, porque es que a uno a veces como que se le sube, se le sube, se le sube, se le sube. Y cuando a uno se le sube, pierden el procedimiento. Ya ese procedimiento se perdió. Entonces, muchachos, yo creo que es todo por hoy. Dios mediante, mañana, con el mayor de los gustos, voy a tratar de hacer ese video lo mejor posible para que quede bien explicadito y tengan presente ese procedimiento que el compañero acabó de exponer. Porque ese es el propio para el procedimiento que les... para el principio que les voy a explicar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna aporte? Yo tengo una pregunta. Pregunte. Estoy teniendo como problema de conexión. Bueno, yo estoy de acuerdo. Hagamos un retroceso un poquito a la clase que usted estaba dando y nos referimos de pronto a lo que usted decía sobre el uso de un objeto contundente en un procedimiento, por ejemplo, una piedra. Yo ahí de pronto podría argumentar el uso de esa piedra en un procedimiento teniendo en cuenta la ley 1801 que es el de medios. Y ahí yo creería que nos facultan por utilizar esos medios. Dice que otros medios de cualquier naturaleza para disuadir un problema de comportamiento público con un procedimiento. Yo lo entiendo así. O sea, que sí podríamos utilizar de pronto ya como un recurso para no utilizar armas de fuego. ¿Podríamos utilizar una piedra, un palo hasta un machete? No. No, comando. No, no, no. Eso no lo vaya a hacer porque ahí le estaba explicando. Los elementos tienen que ser de dotación. Tienen que ser de dotación y tienen que... Usted tiene que haber recibido capacitación para utilizar ese elemento. Vuelvo y le digo, vea, a usted lo primero que le van a decir en Codín es, o en penal militar, a usted le van a decir ¿cuándo le dieron capacitación para tirar piedras? ¿Usted qué va a decir? Y esa pregunta de la van a hacer. Pues yo... 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 Bueno, yo aquí tengo de pronto el artículo a la mano. A ver si de pronto usted me ayuda a entender. Dice, artículo 167. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y seguridad pública. Bueno, ya... Ya lo estoy mirando aquí, comando. Le digo ese artículo de la ley 1801 el artículo 167, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor. Sí, amigo. Bueno, un medio de apoyo carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza. Entonces, la pistola, el arma de fuego es un medio de apoyo. La tonfa es un medio de apoyo. Los tasers, todo lo que a usted le entreguen es un medio de apoyo. La moto es un medio de apoyo. El carro es un medio de apoyo. El mismo cinturón, el cinturón multipropósito es un medio de apoyo. Todo eso son medios de apoyo porque a usted con un arma de fuego le van a ayudar a detener un asalto, ¿cierto? ¿Usted con un arma de fuego puede detener un asalto? Sí, claro. ¿Cierto? Pedro, entonces, en ese orden de ideas tenemos que ver de que esta ley es más, venga, yo regreso a la presentación. Pedro, yo vuelvo a colocar la presentación. Y claro, entonces, si el carro y la moto es un medio de apoyo, tú no llegas y se los tiras y no pasa nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Si el carro y la moto es un medio de apoyo, entonces, no llegas y se los tiras y no pasa nada. Oh, no, 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 no. O sea, el carro es para hacer una persecución porque es que ahí ya nos tenemos que ir a esto, comando. O sea, ahí, eso es un medio técnico, es un medio tecnológico. ¿Por qué? Porque hubo una lumbrera que se inventó el motor a combustión interna, ¿cierto? Hubo una lumbrera que se inventó el chasis del carro. Hubo una lumbrera que cogió, inventó los neumáticos, que inventó la llanta, el que inventó la vía. ¿Cierto? Usted está utilizando todos esos medios técnicos y tecnológicos para aplicarlos en el servicio de policía. La PDA es un medio, es un medio de apoyo. Todos esos elementos son medios de apoyo. No es de que usted con el carro cogió y se lo lanzó porque a usted le dieron capacitación para hacer eso. no le dieron capacitación. Sí, no le dieron capacitación. Sí. En el caso no es perseguimiento. ¿Cómo, comando? Las persecuciones están prohibidas. Es un seguimiento ante la policía, ¿no? Bueno, sí, en medio del procedimiento. Digamos de que hay una flagrancia. Usted va ahí, ¿cierto? Para no perder la flagrancia. Usted va ahí, 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 ahí. Sí, tiene razón, comando. Las persecuciones están prohibidas. Pero usted es la flagrancia de la persona que cometió la conducta punible porque, imagínese, entonces, si usted no tiene el medio de apoyo que es la motocicleta, ¿cierto? O la patrulla, usted se va a ir corriendo. ¿Usted alcanza a ese man que va en moto o en carro? No lo va a alcanzar, ¿cierto? Se hizo uno. Y entonces, ahí, Pérez, regáleme un segundito. Yo reviso el artículo 168 que creo que es... No. Bueno, ya me tocaría buscarlo, no lo tengo presente, que es el apoyo urgente de los particulares, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, dentro de lo que está enmarcado en la ley 1801, si usted se le perdió su moto, no tiene moto, pero ahí está la moto del que va haciendo domicilio, hermano, hágame el favor, Policía Nacional, présteme su moto, se sube usted en esa moto y vamos. O el taxista, hágame el favor, Policía Nacional, vamos en el taxi, ¿sí me entiende? y están en la obligación, bueno, con unas causales, pero ese artículo lo crearon para que el funcionario de policía tenga un amparo legal para poder proceder, porque entonces, ¿cómo va a utilizar los medios de apoyo? digamos de que el man se fue en una lancha acá en la costa, acá en Cartagena, el man se fue en lancha, pero pues la policía poquitas lanchas tiene, acá nomás hay una o dos y el de lancha no está ahí siempre, ¿cierto? Entonces, hay unos de lanchas turísticas, hermano, hágame el favor, arranque que vamos para allá. Si se fija, esos son los medios de apoyo, no de pronto coger elementos que no están dentro de lo que es la dotación institucional para utilizarlos contra las personas, no, no aplica así, comando, listo, eso para que lo tenga presente, pero ese tipo de preguntas son viables porque es lo que se presenta en el examen, esas son las cosas que se presentan en el examen, todo ese tipo de preguntas, yo pues no siempre les digo, esas dudas que ustedes tienen son las preguntas del examen y eso puede salir, tranquilamente puede salir. ¿Si se fijan? Entonces, comando, el que hizo la pregunta, muy buena la pregunta porque se aclaró una duda que de pronto usted tenía y otros muchos más tenían. El compañero que preguntó ¿está ahí? Como que se fue. ¿Cuál, Misei? ¿Cuál pregunta, Misei? La que me dio de apoyo que si él podía coger una piedra y tirársela a las personas. No, no se hizo, no, no fui yo, Misei. Misei, muchas gracias por la aclaración y pues si Dios permite, pues mañana yo estaré pendiente para la clase que va a dar mañana estilo relámpago. Sí, eso es una cosita cortica, no va a ser muy larga, pero es justa y necesaria en el orden de ideas de poder proceder, de saber proceder dentro de lo que es el servicio de policía, muchachos. O sea, como quien dice, para que no se vaya a dejar matar, porque muchas veces por desconocimiento es que nos pasan las cosas. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda, muchachos? Rejete, Misei, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Agradecerle. Fue un placer. Muchas gracias, Misei, muy amable. Muchas gracias, Misei. Buenas noches, Misei, muchas gracias. Gracias, Misei. Muchas gracias. Rejete, me dedicado a mañana a qué hora, mañana a qué hora. Gracias, Misei. Cuando, cuando salga el trabajo, yo hago, yo hago el video, yo hago el video al mediodía un momentico y cuando, cuando llegue acá, pues voy a tratar de editarlo rapidito y, y hacemos la clase. ¿Listo? Listo, Misei, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, fue un placer. Sí, Misei, muy productiva la clase. Bueno, a laos, muchachos. Buenas noches. Que tiene que estar mejor. Pero, ya que lo que pasa, ya que lo que pasa con nosotros, es que estamos con un año muy temprano, que realmente no es tarde. ¿Ah? Realmente no es tarde. Lo que nos ha costado, lo que nos ha costado, lo que nos ha costado. Y el horario ya es normal. Está normal. Está normal. El señor madrugado, se levanta ya mi canto. ¿Sale usted hoy? No sé conmigo nada. ¿Ah, ¿sale conmigo nada? Ah, no. Yo salí con retrepo el de la ferronada. Ah, bien. No lo sé, porque Arrila no viene hoy, ¿no? No, lo siento.